Dinaria Lissandra Jaramillo Suárez es una joven barranqueña de 12 años que el pasado viernes 24 de mayo viajó a la ciudad de Ibagueto, Lima, al cuarto reinado Niña Folclor Colombia 2019. Pues yo estuve participando en Niña Folclor Colombia, estuve representando el departamento de Santander y la experiencia fue muy bonita porque aparte de que no gané, fui la segunda princesa. Yo conocí muchos otros departamentos porque yo preguntaba a las otras candidatas sobre su región, como eran sus danzas, sus culturas y fue una experiencia muy bonita porque allá me trataron súper bien. La candidata participó en la categoría prejuvenil donde ganó el título de mejor traje artesanal gracias al diseño de su traje. Mi traje típico de fantasía lo hizo mi papá, él fue el que lo diseñó todo, él le hizo el tocado, o sea la parte de arriba que fue muy hermoso porque también representaba una parte de mi departamento y de la cultura de mi departamento porque representaba por ejemplo mi ciudad natal, la torre del petróleo, las plumas y también de parte de Bucaramanga la hormiga culona, la tambora y las gaitas. Me gustaría participar en otro porque me gustaría recopilar toda esa experiencia para mi muy futura carrera que es ser una modelo profesional. Durante el concurso la barranquilla representó al departamento de Santander y se destacó por su talento en pasarela y por su gran sonrisa durante los días de participación. En la tarde de coronación obtuvo el título de segunda princesa en la categoría prejuvenil.